¡Gracias! Lucas, un ángel de Macao, con Fron Colombia, a la rama colombiano, rojetario de su banco. Le vamos a dar unas monedas para que lo guarde. Lucas, al banco, ánimo, que hay que correr. ¿A su sitio? Ok. ¿Alguien es otro? Perfecto. Arriba campeón. Lucas, ahora vas a mirar a ver cuánto dinerito hay. Now, looky, looky, ¿qué mola? ¿Mucho de él? ¿Todo bien? Un guacamayo capitalista. Vamos, rocafélez. Y a tu sitio. Continuamos y presentamos a la estrella del espectáculo de Star Hot Show, Star Hot Show, esta blanca y bonita cacatúa, su nombre es Coco. Un saludo. Proviene de Indonesia, Nueva Guinea, y es cacatúa, galerita, trito. Y trae tres colores, con gas, red, diferente color, white, black, ángelo. ¿Blanco? Su cuerpo, como se puede apreciar. Negro, patas, ojos y pico. Amarillo, cresta. Y debajo, de las dos alas. Propietario de su bici. Venga, Coco, tú me agaché. Un toquito. Y para adelante. Muy bien. Bravo, campeón. La vuelta, punto de partida. Y atento a la reta. Ahí, un, dos, tres. Pasa el tobogán. Él sube y baja, completamente solo. Muy bien, Coco. Atento descenso. Y ahora de tres. ¿Ok? Y un, dos, tres y... Para abajo. ¡Uuuh! Vale. Muy bien. Bravo, campeón. Ánimo. Arriba. ¡Ssss! Al público. Un saludo. Y gracias. Seguimos. Seguimos con Pedro. Pedro, Ararauno de Venezuela, muy inteligente, very intelligent. Para él tenemos pulver de las Islas Canarias, y va a colocar cada una de ellas. En su lugar correspondiente. Bueno, Pedro. Ánimo. Vamos campeón. Sí. Vamos a corte. Eso es. Arriba. ¡Ups! Ok, Pedro. Empezamos, por ejemplo, con lanzar votos. ¿Sí? ¿A su sitio? Buen chico. Perfecto. Siguiente. Gran Canaria. Estupendo. Damos paso a la palma. Fantástico. ¿No? Fuerte ventura. ¡Guau! Very, very clever. Ahora, Pedro. Una cualquiera. Por ejemplo, Tenerife. El buen chico. Good boy. Siguiente. Una cualquiera. Eso es. El hierro. Y por último, Lagomera. Pero un problema. Pedro. Palmitos Park. ¿Dónde? En Gran Canaria. Guacamayo. Inteligente. Gracias, Perico. Y a tu sitio. ¡Ups! Nuestro amigo Pablo Araraura, nacido en Palmitos. Un gran artista. Nos vamos a ver acción pintando. Ven. Arriba, maestro. Y empezamos con el color amarillo. ¿Vieron? Bastante fondo. Dejando huella. Y... A un poquito. Tenés más. Para luego dar paso al color naranja. Ahora. Otro para el toque Picasso. Estupado. Fantástico. Muy bien. Y por último, el color negro. Para el sello. Dos toques y suficiente. Un, dos, ok. Veamos cómo ha quedado. Guau. Fantástico. Gran artista. Gracias, Patito. Y a tu sitio, Campeón. Nuestro amigo Coco regresa a la mesa con sus patines. Rosque. Ánimo, Coquito. Con gracia y estilo. Arriba de ella, Campeón. Sí. Esa patita. Muy bien, Coco. Bravo, Rubio. Estupendo. Un poquito más. Otro pelín. Perfecto. La huerta y punto de partida. Venga, Coco. Que ya queda poco. Fenomenal. Un gran patinado. Con su sapudo. Y yo. Da la hora de la salida del bus. Y para esto, tenemos un gran profesional. Rocco Ara Militari, de Bolivia. Rocco, más palomas, punto y final. A tu parada. No, 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 no. Rocco, más palomas, punto y final. ¿Algún problema? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ya soy. Vamos a mí, que hay que repostar su ministro. Y al ataque, eso es. Tú controla, que controles. Ministro, Juan Euro. Ambición. Un poquito más. Perfecto. Perfecto. Gracias, punto y final. Más palomas, arriba de ella, que va retrasado. Ahí, a tu hora. Un poquito más. ¿Me pongo? ¿Niño? Perfecto. Gracias. Nuestro amigo Pedro regresa a la mesa con su patineta de aluminio. ¿Arimos, Pedro? Y un, dos, tres y... ¡Aleón! ¡Ánimo, aleón! Con gracia y estilo pedín a esas patitas. ¡Fantástico! ¡Estupendo! Muy bien, Pedro. La huerta. Punto de partida y atento a la primera. ¡Suadra! ¡Listo! ¡Oleón! ¡Patinador! Gracias. Lleva un momento para lo más típico de España. Con Lucas en la mesa. Vienen los toros. ¡Bufa! ¡Vamos! Con Luisiano del Toro. ¡Fue! ¡Fue con vos! ¡Vamos con otra vicio! ¡Ey! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Venga con la última! ¡Ole! 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 Buen vuelo, el fly Despegando Estableza Coco Ánimo campeón Vamos chicos, cuidado con las turbulencias Fenomenal, estupendo Utilizando, ahora un club Ánimo Coco Aterrizando Fantástico, lo gran profesional Aterriza y va a la playa Coco, playa de inglés Tu hamaca Coco La huerta Y patas arriba Las huertas, las patas Deja la pexi Soleil, soleil Un poquito de crema Sus gafas, sanglaces ¡Guau, Coco! De Ferrari Y lo más normal En playa de inglés Información, reclamo Ala, para la foto Momento Coco Lo revelado Paparazzi Smile ¿Qué te interesa? Recogemos Tus gafas Un saludo Y gracias Gracias Coco Sergio Sí Gracias Llegó el momento De presentar a nuestro guacamayo Matemático De Matematiz Profesor Nuestro amigo Manolo Araraura de Perú Dará Tantas campanadas Como un número Ustedes digan Guardame, please ¿Hay ningún Máquita? ¿Un número, por favor? El 5, señor Gracias A ver, profe Atención 5 5 Repetimos En 5 Otro número, por favor A Irene Luma Feter Doname, please El 8 A la señora Gracias Profe 8 8 Ok Piensa El 8 No, no, no Profe Piensa 8 Eh Arriba Relax Piensa, profe Que queramos más 8 Mirá la hora Mi morir Oye camarada, guacamayos Queridos niños, señoras y señores Con la actuación de Manolo y su máquina ponemos punto y final a nuestro espectáculo Desde señal de más, sin armas, de lluvias, finis En nombre de palmitos, todos los guacamayos y cacatúas Gracias por su visita Gracias por su visita